Como el tou Joder, pero atornillalo, pero si te cuesta Me costo a mi el tornillo para meterlo en el agujero 0.30 No, 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 no Ponle pegatinas, coño Claro, tío, en rojo, en rojo mola En rojo, son por lo menos dos caballos más Nada, eso, pulls y pa'lante No, 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 no ¿Que te has comprado moto? ¿Te has pillado una moto, cabrón? No, 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 no ¿Eh? ¿Que te has pillado una moto? ¿Has alquilado una moto? ¿Que clase de...? Pero 125 ¿Pero tú puedes llevar eso? Pues pa'l espalda va a ser cojonudo, eh Ah, joder, es verdad Coño, sácatelo y me lo vendes El carnet Que yo quiero una moto Tengo escuditos Hombre, yo no es por el Sara Pero, pa' irme de ruta y tal ¿El qué? Una táctica azul Prefiero la táctica que es más rápida Vale, si vienes te doy escuditos Y un escudo normal aquí Aquí los dos Y aquí hay uno mediano Con escopetas de dos cañones Vamos pa' Bueno, es que se va a cerrar Vamos pa' la silla F space Eeeh, no estoy seguro No estoy seguro Tenía Otra Pfff Fua Fua Merci Por... Demasiado Demasiado HMO De O O O O O ¿Qué dices? A ver, a ver, yo estoy aquí con el ventilador y el humificador, pero tampoco... Que va, va bastante bien, tiene más precisión, un poquito menos de daño. Tiene el daño como la FAMAS, pero con más precisión y siendo automática. Vale, aquí tengo M16 azul, si quieres. Aunque bueno, si tienes SCAR. Esto está sin tocar. ¿Qué pasa? que el ayuno un alfonso creo que se llama el chaval que ha pasado una foto pero ahí está el cofre ha pasado una foto de su coche y le ha dicho el diego su querido el amigo de rafa que que eso es del aliexpress que eso es una cutrada y que es lo típico que tienen todos los saras y le ha dicho el chaval que si a él le gusta que más da que sea del aliexpress y bla 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 y ya han estado con que si tener cosas del aliexpress en el coche es una mierda o es o para empezar está bien y hombre sinceramente no no sé qué cojones más les dará hay aquí un francotirador azul semi-automático for you y luego está el simón con con que se ha cargado el radiador de su coche pues nada lo tiro todo pues tiro el refrescante Y luego el vídeo que pasó yo me meaba Cuando pasaba el Audi Es que es un personaje Por una parte Lo del 30 Me haría de la risa Si fuese tío Yo si Si no pa que cojones vamos Aparte de pa la lanzada Es que el se quema el coche Ahí osea lo quema El coche no sale de ahí Pero el tío con dos cojones Si lo he tirado antes El tío con dos cojones Con el 75 caballos Ahí quemándolo Pero a ver Sabes que puedes editarlo Ya la verdad es que no No hemos estado muy No pero Joder Y ahora Eso ahí A ver que edito este Ahí A ver si ahora puedes Madre mía Los ingenieros Espera que ahora Ahora tiene que ser Ahí Ahí Ahora Joder Ahora una vez como subido Nos mete Claro si nosotros la liamos Haciendo dos escaleras Tú imagínate Para cambiar el refrigerante ¿No? ¿Haciendo dos escaleras? Yo no lo entiendo O sea es que Sí, tengo la imagen Es que No se me lo imagino No Otra No 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 Vale Yo digo Buah, ya ha dado con los bajos Pasando por un badeno o algo Espera, rompo la pared de ladrillo Y disparas, eh Bueno, al menos ha muerto El que disparó yo ha muerto Ya solo queda ese Y la acaban de matar, creo O no Ha salido de repente el loot ¡Hostias! Buah, se ha matado Eh, tenemos que movernos Vale, yo por las escaleras no voy No pilla la tormenta, fijo No, ese Pero si me Si siempre que Si muchas veces cuando he ido Yo a Sarama estaba él por ahí Y es que ni te reconoce O sea, él tira pa'lante Te cruzas con él Le miras a la cara Le saludas Y tira pa'lante O sea, como si ¿Quién eres, checo? Hostia, hay un puto lanzagranadas Que llevo un mazo de cosas Llevo también dos botiquines Tampoco por tirarlos Debe ser el de antes Hostia, si hay que bajar Está aquí abajo El Spiderman Que te muera Ahora el problema es que estaba Disparando a uno Pero no sé al cual No sé, yo voy a rematar Al Hambo este No me gusta tener Espías Tú no sé Si estás dentro El límite del bien Y el límite del mal ¿Dónde se supone que estás? Pero que ha vuelto a subir No, digo tú Toma Tío, puto lanzagranadas No sé qué hago Pero es que Las cuelo A ver qué lleva Pues No mucho Por los dos botiquines O por los ocho mini escudos Si es que no me merece la pena Por un bidón Y si nos tiran dos veces Bueno, si Cuántos Si quedan dos Nada más Vamos a dar Vamos a darles Camboya Ahí va Aquí me he abierto Vale, hay que ir tirando Pero no, si es para el río Estamos jodidos entonces Van a tener ellos la altura Habría que subir a esta montaña Por lo menos Es que ya están fuera Los botiquines Si no te decía Si te da tiempo Píllate uno Una polla Están subiendo a esa montaña Estamos un poco jodidos Están subiendo a la montaña De aquí Bueno, no Ya están arriba Vamos Lo de la rampa Esa Ah no Está aquí abajo Toma Si es que Manolete ¿Para qué te metes? No Mamá Pinga Tú Tú No Tú Tú ponte una trampa A ti mismo Atonta Que no me pongas más trampas ¿Qué va? Ah sí Sí tengo No Toma Toma Me cago en la puta Estoy sudando ahora mismo ¿Cuánto me han dado de experiencia? 4.000 puntos Venga, venga Que ya me queda menos Tampal 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 Tampal